Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo mostrando y actualizando los negocios que hemos retirado por diferentes motivos y que negocios que otros que hemos añadido y que hemos incorporado y que empezamos a recomendar y que tenemos en el canal en el blog en mi página llenatusbolsillos.com y que podéis echar un vistazo para ver cómo funcionan, cómo trabajar con ellas, cómo generar ingresos y descubrir estas nuevas oportunidades que nos ofrece Internet que es un lugar donde siempre vamos a encontrar lugares donde conseguir ingresos extra pues trabajando desde nuestra casa con nuestro ordenador o con nuestro teléfono móvil así que os voy a hacer un pequeño resumen primero de los negocios que hemos retirado y de las páginas que vamos a empezar con eso a recomendar que estamos trabajando y en las cuales vamos a obtener esos ingresos de diferentes formas vamos a comenzar en este caso con dos negocios que hemos retirado que son Millionaire y es Fawcett Millionaire, no sé si lo conocéis, es una página donde conseguíamos rublos mediante la minería en la nube es un negocio que ha producido varios cambios, actualizaciones y luego que hay dos o tres cambios de dirección de la página web que dan a entender que hay algo que no termina de funcionar correctamente era uno de los negocios que yo en este año anterior hemos trabajado a full y hemos conseguido bastantes ingresos básicamente con minería en la nube, rublos y estos cambios suelen pasar porque los negocios suelen tener como unas fechas de caducidad hay que aprovechar estas páginas al principio y obtener la máxima cantidad de ingresos y tenemos a Fawcett que en esta ocasión es una Fawcett donde conseguíamos una cantidad enorme de diferentes criptomonedas pero que en esta ocasión ha sufrido otra actualización en la cual las Fawcett han pasado a ser de pago es decir, hay que pagar una suscripción para poder acceder a las Fawcett para poder reclamar esto lo que ha hecho es que mucha gente no acceda a este negocio o deje de trabajarlo porque no le salga rentable trabajar era un negocio muy bueno nos daba la posibilidad de reclamar un montón de criptomonedas sin esperas es decir, si tenemos 6, 7, 8 criptomonedas las podemos reclamar del tirón esperar esos 10-15 minutos o no sé si eran 15 minutos o media hora y volver a reclamarlas todas otra vez pero resulta que, imagino que será por tema por sostener la página durante más tiempo por los gastos que podrían tener han decidido o porque directamente han querido empezar a cobrar a los usuarios pero no han negocio que era muy bueno para conseguir criptomonedas de forma gratuita porque podíamos unificar todos los balances de todas las monedas en uno y tener un mínimo de retiro muy rápido en cualquiera de las monedas que nosotros quisiésemos cobrar una pena, pero esto suele pasar y siempre digo hay páginas que dejamos de recomendar y otras que comenzamos a traer como opciones de ingresos reales como si en esta ocasión comenzamos con Multibooks Multibooks es una página para ganar rublos aquí lo tenéis tiene una ventaja que tiene suele tener bastantes tareas disponibles y aquí en el botón de surf y autosurf tenemos la opción de conseguir dinero ahora mismo no nos aparece ninguna disponible en el día de hoy pero se pueden ir actualizando a lo largo del día siempre despinchando en el anuncio que aparece aquí espera soltante unos segundos y una vez que llegue al final podríamos obtener, mediante la resolución de un captcha el balance aquí que podríamos tener para retirar la ventaja de las páginas de rublos son los pagos en instantáneos y que los mínimos de retiro suelen ser muy muy bajos lo cual es una ventaja si nos vamos aquí a la sección de pagos podríamos marcar la cantidad y la billetera de payer lo dicho, la página de rublos es una de las mejores opciones para conseguir ingresos sin inversión vale, pues este es el primer negocio que estamos recomendando la primera página que tenemos para ganar dinero y que empezamos a recomendar desde Llena Tus Bolsillos la siguiente página que vamos a recomendar se trata de Freebit Torrent que es un negocio que pertenece al grupo de Fawcet Free Cryptos de las cuales, bueno, está más que conocida en este canal que tenemos un montón de negocios relacionados con ellos que los mismos administradores que hemos recibido bastantes pagos de sus negocios lo cual es 100% garantizado que lo que podamos obtener desde aquí sean ingresos que vamos a poder retirar a nuestras billeteras en este caso tenemos la moneda BitTorrent y es tan sencillo trabajar en este negocio como hacer un reclamo en el botón de girar daríamos a este botón el resultado que nos dé va a ser la cantidad que nos van a dar aquí en monedas y aquí a la derecha perdón, aquí en medio la cantidad en dólares casi siempre, la mayoría de las veces va a ser la parte de arriba pero con un poquito de suerte veis la diferencia de ganancias que podemos obtener tenemos opciones de reclamar más de una vez en una hora como, pues iríamos al botón de aquí seleccionaríamos cualquiera de estas redes sociales copiaríamos un código ese código lo pegaríamos aquí y nos daría una tirada extra o si hay alguna promoción porque últimamente están actualizando introduciendo varios incentivos en este tipo de negocios que incluso te pueden dar dos o tres reclamos extra el otro día nos dieron 10 reclamos estos en cada faucet por poner un código es decir, 10 veces en una hora reclamar en cosa de 5 o 3 o 5 minutos 10 veces reclamar en la misma faucet lo cual es increíble y hay que aprovechar este tipo de negocios tiene la sección de ganar más que tenemos muros de ofertas donde nos proporcionan la opción de conseguir todavía más porque si nos vamos aquí a canjear tokens que es la moneda que nos pagarían por hacer estas tareas pues conseguimos 500 tokens y nos darían un dólar que podríamos canjear aquí y nos lo traducirían en ese dólar en la moneda BigTorrent aquí podemos obtener muy buenas ganancias veis que podemos tener aquí 190, 553 en esta ya tendría más de un dólar haciendo esta tarea disponible pasamos al siguiente negocio que estamos recomendando ahora pasamos a algo un poco diferente que es Eneva Eneva es un portal donde podemos vender y comprar videojuegos físicos y digitales pero aquí nosotros podemos registrarnos hacer nuestras primeras ventas recomendar a otros usuarios y además de que lo que podamos vender porque tenemos algún videojuego que no nos interese que no nos guste o que queramos deshacernos de ellos los podemos vender aquí y además si nosotros invitamos a otros usuarios esos otros usuarios hacen su primera venta a nosotros nos van a dar 10 euros por esa venta esa primera venta que consiga ese usuario al que hemos invitado lo cual es muy bueno si nosotros sabemos conocemos de gente que venda videojuegos que nosotros podemos recibir esos 10 euros por la primera venta que haga el usuario lo cual es una página un modelo un método para ganar dinero diferente que he introducido en estos últimos meses y que creo que nos ayuda a ampliar nuestro catálogo de negocios recomendados para ganar dinero y los diferentes métodos para poder conseguirlo y en esta ocasión nos queda Honey Game y luego está aquí hasta todos y os digo que al día de hoy no puedo recomendar que la tengo aquí metida porque lleva unos días caída y hay que ver que evolución si sigue caída habrá que retirar esta recomendación y si no si vuelven la volveremos a recomendar ahora vamos a centrar en Honey Game esto que es Honey Game es un programa que nos podemos descargar en el ordenador y que a través de nuestra red de conexión a internet vamos a ir consiguiendo ingresos podemos conseguir por nada más registrarnos 5 dólares y podemos retirar los 20 que tenemos que hacer pues descargarnos una aplicación a nuestro ordenador y esta aplicación va a ir utilizando nuestra red no vamos a anotar el tema de la conexión no nos va a quitar conexión ni velocidad ni nada y lo que vamos a hacer es ir sumando ganancias pasivas en automático sin hacer nada solo con tener activado esta aplicación ventaja ya podemos tenerlo en varios dispositivos a la vez es decir no tenemos un ordenador de sobremesa un ordenador portátil un teléfono pues en los tres por ejemplo los podemos utilizar y iría trabajando por tres es decir en esta ocasión si lo tienes en uno puedes hacerlo en uno pero si tienes en más dispositivos lo puedes hacer además tiene aquí un bonus que al llegar al mínimo de 15 megas nos da la opción de un extra diario y como podéis estar viendo esta página pues es un método sencillo fácil no requiere ese esfuerzo y con el que podemos obtener ingresos que podemos retirar desde aquí como veis aquí viene la barra aquí nos dice lo que vamos ganando diariamente y es un método que no nos va a quitar tiempo lo vamos a tener ahí activado y cuando lleguemos al mismo retiramos y bueno esto ha sido el resumen de las últimas páginas que hemos tenido que retirar por diferentes motivos y los negocios que estamos empezando a recomendar desde aquí desde llenatusbolsillos.com les recuerdo que tienen esta información además de guías tutoriales noticias novedades una sección negocios para tu país donde pinchas en la bandera de tu país y tienes acceso a todos los negocios válidos y sin restricciones en los que puedes registrarte y el canal llenatusbolsillos.com perdón el canal llenatusbolsillos en youtube donde puedes suscribirte sin ningún coste y donde puedes dar la campana si quieres que te notifiquen cuando vayamos a publicar nuevo contenido nos vamos viendo aquí en llenatusbolsillos en siguientes vídeos adiós